Anda, nos habías comentado al principio del programa que Chano había visitado a Juana Viale. Chano en un mano a mano con Juana, así es, bueno, en medio de su recuperación, ¿no? Porque recordemos, por supuesto, que no solo estuvo al borde de la muerte por un altercado con el policía que le disparó, sino que además Chano se está recuperando de sus adicciones, o por lo menos está en pleno tratamiento, uno más de los tantos que ya ha atravesado. Y además está por volver a los escenarios, lo que de alguna manera nos marca que su rehabilitación, por lo menos, viene viento en popa. ¿Cuándo lo vas a ver en el Luna Park? El próximo 4 de noviembre. Y es más, agregaron funciones por entradas agotadas, si no me equivoco, para el 26 de noviembre. Pero bueno, antes de todo esto, y también como parte de la promoción, obviamente, de todos estos shows, charló con Juana Viale, fue una entrevista grabada, el programa de Juana suele ser grabado, pero no estuvo en piso como invitado, sino que buscaron otra locación para este mano a mano, lo vendieron como una entrevista íntima, una entrevista con confianza, sí, porque recordemos que ellos fueron pareja. No solo hablo, obviamente, del momento en sí, en el cual es, bueno, violentado por el policía, en medio de un supuesto brote psicótico, en el medio del llamado de su mamá al 911, sino también de lo que viene, sí, de las consecuencias que debería enfrentar este policía, y la frase que llamó la atención es, no le guardo rencor al policía que me disparó. Es más, si es por él, quisiera que este hombre no atraviese cargos, sí, que no tenga que responder ante la justicia por lo que pasó en su momento allá por finales de julio. ¿Lo escuchamos? Y seguimos compartiendo algunos fragmentitos más de lo que dejó la entrevista de Chano con Juana Viale. Mirá. ¿Tu vieja dice que en sus canciones reflejan como tu adicción desde siempre? ¿Es así? Mi adicción no, o sea, la verdad que mi manera de vivir, o sea, el dolor de atravesar la vida, cuando vos no estás en tratamiento. Yo sufrí un montón toda la vida, y tal vez nunca pedí ayuda. ¿Sufrís de qué? ¿De qué sufriste? El dolor de vivir, el dolor de estar vivo, de... De ser sensible. De ser una persona más sensible, este... Y bueno, y como te decía, la enfermedad la tenemos desde chicos. ¿Y hablaste con Facundo Amendolara, que es el policía? Sí, hablé. Fui en un momento, fui a la fiscalía, imagínate la secuencia, fue una secuencia de terror. El marido de mi mamá, que es mi papá, mi papá del alma, tiene POC y ahogándose que se moría, ¿me entendés? Mi mamá, este... rezando en el pasto, me contaron, ¿me entendés? Un cuadro dantesco, totalmente, yo en el piso tirado con una bala, siguiendo, puteando al policía que me disparó. Y nada, y después pude hablar con él y le dije que yo no tengo ningún rencor. Y de hecho, este... nada, ojalá que no tenga ningún problema. Yo voy a decirle, cuando declare, voy a decirle al juez que yo no tengo ningún rencor. Lo que me pasó fue un aprendizaje, fue una tocada de fondo, fue la oportunidad de salir a dejar de consumir, la oportunidad de internarme en Gens, la oportunidad de poder estar vivo hoy, de encontrarme con vos en esta situación. No, obvio, y aparte, me dijiste hoy, la última vez que me viste, yo no estaba bien. No, no. Yo creí que estaba bien en ese momento, pero, ¿viste? Sí, no lo estaba. Vos te das cuenta, y que vos hoy me digas qué bien que estás, ¿sí? El mensaje que quiero dar, primero, es gracias. Gracias a toda la gente que me ve, que me da la oportunidad de entrar en su corazón, que me escucha, que me entiende, y bueno, y también aprovechar para pasar el mensaje, para pasar el mensaje a los que estén sufriendo, a la madre de los que estén sufriendo, que hay tratamientos. Para mí, lo mejor está por venir, y yo le deseo lo mejor a todos. Bueno, varias frases, ¿no? Para destacar de esta entrevista, algunas que, sinceramente, nos ponen mal a cualquiera de nosotros, ¿no? Escuchar a una persona que habla del dolor de vivir, ¿no? Atravesar la vida de esa forma, la verdad es que no es lindo para nadie, no se lo deseamos a nadie. Obviamente, él se refiere a sus momentos, digamos, a sus momentos más álgidos de adicción, ¿no? Porque, en realidad, la vida es todo lo contrario, deberíamos disfrutarla. Pero, bueno, hay alguien que la está pasando mal, y que la pasó mal muchos años, y que no puede salir de eso, por un lado, ¿no? Por el otro, también, cómo el episodio que vivió llega después de varios momentos que él tuvo, en los cuales no solo estuvo al borde de la muerte, sino también que en el último tiempo había dejado ya su terapeuta, había empezado a consumir otras sustancias, que quizás no eran directamente cocaína, pero sí otras sustancias que generaban psicosis. Bueno, de hecho, esto terminó con una suerte de brote psicótico. Y, por otro lado, también, el hecho de Facundo Mendolada, que es el policía que termina disparándole, bueno, para calmar las aguas, y que, obviamente, está siendo investigado por la justicia. Él dice que no guarda rencor, que tuvo la oportunidad de charlar con él, y que espera que no tenga consecuencias. De todas maneras, Facundo Mendolada está imputado por lesiones graves, agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, y eso prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Así que, más allá de la intención de Chano, por supuesto, está lo que dirá la justicia al respecto. Chano, que cumplió 40 años, aparte, hace poquito. Así que, bueno, él tiene este mensaje, que todo haya servido para un aprendizaje. Ojalá que así sea y ojalá que, de verdad, esta vez le sirva a él para un aprendizaje, porque, finalmente, el que sufre es él. Y el que atraviesa la vida de esta manera es él. Lo mejor para Chano, entonces. De hecho...